No, eso es lo más importante. El goleador ya está, el goleador del equipo. Soy yo, como se sabe. Lo importante es aportar al equipo y quedar campeón, que eso es lo que deseamos. La convivencia con la selección, ¿cómo lo vio? ¿Cómo estuvo con el bolillo Gómez, con los compañeros? Como se vio ahí en los videos, un grupo de buenas personas, personas humildes, que te dan mucho consejo. Brian, ¿qué sensaciones le da el hecho de debutar, de hacer sus primeras armas con la selección nacional? Por ahora estoy muy contento, ayudando a aportar con un granito de arena ahí en la selección y espero seguir convocado. Es una que le quedó larga, una cruzada de mil herbol años. Algo le decía, que se la tire más al centro. Sí, sí, sí. Gracias.